Este fin de semana se realizó el EcoFest, el festival verde más grande de México en el que se presentaron productos y servicios amigables con el medio ambiente. En el bosque de Chapotepec se dieron cita a cientos de familias para conocer y aprender las formas que existen para ser ecológicas. Durante el EcoFest se realizaron talleres y conferencias con el fin de que los asistentes comprendieran la importancia de reciclar algunos desechos, comprar productos ecológicamente comprometidos y usar alternativas sustentables para la generación de energía. Cabe señalar que en esta, como en las ediciones pasadas del EcoFest, se buscó impulsar los productos mexicanos. Es así que se invitó a pequeños productores de la región para ofrecer sus productos y crear alianzas estratégicas que los ayuden a seguir con su desarrollo. Contenido, para que tengas tema.